Como un perrito que llega a casa Adolorido y atropellado Perdóname todos los perros Si con un perro yo, yo te comparo Me da coraje volver a verte Porque al mirarte recuerdo todo Quisiera gritarte que no me interesa Con un beso vaso sacarte a la calle Y cerrarte la puerta Amor no me veas así Mejor Vete Vete Que esos ojos de perritos No los voy a soportar Amor no me veas así Mejor Mejor Vete Vete Porque yo ya me conozco Y sé lo que va a pasar Voy a volverte a besar Y te voy a perdonar Amor no me veas así Mejor Mejor Vete Vete Que esos ojos de perritos No los voy a soportar Amor no me veas así Mejor Vete 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 Porque yo ya me conozco Y sé lo que va a pasar Voy a volverte a besar Y te voy a perdonar Vete Vete ¡Gracias!